Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No vayan a arreglar la juventud y dejen a la gente que quiera ver los grupos, loco! ¡Qué, loco! Acá la gente se viene a divertir. ¿Cuándo lo vamos a entender en eso? Que venimos a ver un grupo y a divertirnos, la puta madre. Acá en el post está todo bien. ¿Para qué se van a pelear? ¡Loco! Déjense de romper la bola. Los que quieren ver a los grupos, vean a los grupos. Los que vinieron a pelear, vinieron al pedo acá. Porque acá no se viene a pelear, se viene a ver grupos, loco. Al que más le gusta, desocupado, se toma una cervecita y después viene a ver desocupado. Al que más le gusta, Pilsen, se equivocó a recital porque este es un recital de Pilsen, loco. ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! Nosotros estamos tocando el invitado porque Pilsen nos invitó. Así que si no pueden estar tranquilos, viste, sin estar todo bien con el saldado, entonces son unos peletudios. ¡Vamos a empezar! 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 ¡Suscríbete! 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 Yo tengo una cosa, chicos. La banda que están tocando ahora, mata, porque nosotros lo estamos buscando acá atrás. Una cosa que le decimos, estamos todos acá por algo, es... porque nos gusta una música, que es... No seamos boludos de ganar la sapina entre nosotros. Cuando se peleen, pelecen con los productos de esos estereos y los putos divididos. Pero no con esta gente, ¿no? ¡Suscríbete! 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 No, escuché una cosa. Si me pueden escuchar, escuché una cosa. Si hay alguien que no le gusta, pincel, y nos quiere ver a nosotros, veanlos, inédito, loco. No hay por qué pelearse con el que está al lado, es que se joder. Si a alguno no le gusta desocupado, se toman una cerveza y cuando viene pincel, lo ven, loco. Asa, puede subir a seguir tocando. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias a todos! Gracias a todos por este voucher y gracias a Martín por la invitada Gracias a todos